Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Enigma, jugando Juego Wars Legacy. Yo creo que va a ser ya de los últimos vídeos de Juego Wars Legacy. Ya son como cerca de más de 50 o 52 horas, creo, las que llevo con este juego. Y... Bueno, pues una vez pasada o finalizada la misión principal, yo creo que nos van a quedar un poquito algunos flecos pendientes, alguna misión secundaria, alguna búsqueda muy concreta, pero no voy a meterle tampoco muchas más horas. Creo que ya son suficientes y en general... Bueno, pues a ver, el juego no es que me haya disgustado, pero tampoco me ha llegado a... a enganchar lo que yo pensaba que me iba a enganchar. O sea, es buen juego visualmente, sonoramente, el tema de los combates también, pero creo que a nivel de la historia es muy floja, el colegio está muy desaprovechado, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí de misiones, a ver. Vale, tenemos esta, la mirada vigilante de Wesley. Las sombras de la amistad. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esta primero. Vamos a ver dónde está. Está ahí. Pues vamos a ir por ruta rápida, llegamos antes. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? A ver, luego todo el mundo, todo lo que es el mundo de Harry Potter, el mundo de Hogwarts, está muy bien recreado, pero creo que no se le ha sacado el partido que se le podría haber sacado. Sobre todo a Hogwarts lo veo muy flojo. Y para mí la nota sería un 7. Un 7 le daría yo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Sebastián. Me alegra que vinieras. Sebastián, recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado? Ominis habló con Anne acerca de lo que pasó con mi tío Solomon. Ella cree que debería pagar por lo que hice. Sin embargo, no me delatará. Dice que la culpa con la que tengo que vivir ya es castigo suficiente. Lo siento mucho. Pero me alegra saber que al menos puedes intentar pasar página. Lo cierto es que... he perdido a mi hermana, mi gemela, para siempre. Se niega incluso a verme. No puedo culparla. No puedo culpar a ninguno de vosotros por haber dejado de confiar en mí. Todos creíais en mí y os he fallado. Puede que Anne solo necesite tiempo. Seguro que un día podrá perdonarte. Ojalá tengas razón. Soy consciente de que no puedo deshacer lo hecho, pero puedo intentar compensarlo todos los días. A Ominis y a ti os debo todo por estar a mi lado. No ha sido fácil, pero creo en ti, Sebastián. Vi algo en ti ya el primer día en clase de defensa contra las artes oscuras. Parece que fue hace tanto. No sé qué me depara el futuro, pero me alegro de tener tu amistad. Me alegra que vinieras a Hogwarts. Bueno, pues la misión de Sebastián finalizada también. Esto se va acabando, gente. Esto se va acabando. Bueno, no está mal, ¿eh? Han sido casi 50 y tantas horas. Y seguramente cabe que si le quisiera ya sacar muchas más cosas se alargaría más, pero bueno. Vale, otra misión. Vamos a ver. Vamos a dejar un poco para el final esta misión principal. Vamos a... ¿Esta qué dice? Esta, esta me interesa. ¿Dónde es? Vale. Dice Nati me ha mandado una lechuza para pedirme que me dé una aconera cerca del Cabo Menor. Está buen trecho de Hogwarts. Debe tener una pista muy buena sobre Harlow. Debería prepararme antes de acudir. Vale, bien. Vale, vale, vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a por los vitalizantes estos. Y este ya no me diga nada, ¿no? Especial. Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Venga, vamos a cambiar ya para unas últimas veces. Me gustaría que la sala fuese misteriosa e inquietante. Como el bosque prohibido, rodeada de sombras. Ah, suena perfecto. Me puse como loca a plantar malva dulce, ¿eh? Estaba harto de encontrar mejor las pruebas de Merlin y no poder hacerlas por no tener... Vamos a hacer alguno más y listo. Ok. ¡Sin instrucción! Esto será más útil cuando tenga algo que identificar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acabamos con Harlow? Acabemos con Harlow de una vez por todas. ¿Cuál es el plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel. Se preguntaba si estábamos teniendo suerte en la búsqueda de Harlow. Sugirió que podríamos conseguir pruebas de un amigo que vive cerca del Cabo Manor. Pero nos advirtió que nos mantuviéramos al margen. Fue bastante tajante al respecto. Exactamente. Harlow sabe que salvamos a Archie y que rescatamos al señor Rave. La carta no la envió la señora Bickel, ¿verdad? No lo creo. Harlow pretende tendernos una emboscada. Solo que ahora llevamos ventaja. Nos prepararemos. Somos más fuertes que Harlow y él lo sabe. Por eso está recurriendo a este tipo de trucos. Tenemos que irnos. No sé si es buena idea que nos precipitemos. Si cree que estamos al tanto de sus planes, puede cancelar la emboscada. Tenemos que comportarnos como él espera que hagamos. Tienes razón. Muy bien. En marcha. Genial. Harlow termina hoy. Tal vez debamos contar a la señora Singer nuestros planes. Ya le envié una lechuza para hacerle saber que seguíamos una pista que nos dio la señora Bickel. ¿Te preocupa que se lo cuente a tu madre? Lo va a hacer. Que sea lo que sea. Estoy harta de ocultárselo. Mi madre debe comprender que no estaré a salvo de los Ashwinders hasta que todos lo estén. Los perseguiré hasta que desaparezcan. Y creo que ella lo sabe. Al igual que tú. Así es. Cuidado. Es muy probable que Harlow ande por aquí. Presiento su cercanía. ¿Dónde está? No lo sé. Deberíamos echar un vistazo. ¡ unhealthy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! No. ¡Y por qué no tenemos razón! ¡Oh! Primero 여기는! ¡Es importante que aún no me he tomado el fero! ¡Oigo! ¡Oiga el espacio! ¡No! ¡Protemos! ¡Despato! ¡Muy buena! ¡Defindo! Permíteme poner pisos. ¡Pedre secundario! ¡Legiosa! ¡Pedre secundario! ¡Bombarda! ¡Pedre secundario! ¡Pedre secundario! ¡Curro! ¡Pedre secundario! ¡Pedre secundario! ¡Pedre secundario! ¡Repedre secundario! ¡Pedre secundario! Procedo, desvane. Pagarás por lo que has hecho. ¡Aquí! Pagarás por lo que has hecho. La pequeña Natsayunay, ¿no? Y su insufriblemente fiel acompañante. Habéis menoscabado bastante mis intereses comerciales. Pero, aunque no me agradezca, es digno de reconocimiento. Lo que no era más que una molestia se ha hecho. Algo muy problemático. Por suerte, me enorgullece mi capacidad para resolver problemas. ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¿Seguro que quieres recibir visitas? Sí, madre. Estoy bien. Me animará a ver a alguien. Está bien. Pero no te excedas, Natsai. Lo sé, madre. Me alegro muchísimo de verte. Me alegro de verte también. Estoy mejor de lo que parece. Solo estoy aquí porque mi madre insistió por seguridad. Cómo me alegré al saber que estabas bien. Ha sido gracias a ti. ¿Cómo te encuentras? Bueno, he tenido días mejores. Pero la enfermera Blaney dice que me voy recuperando. Lo siento, Natsai. Fue culpa mía que te hirieran. ¿Qué? No, no te culpes por esto. En cuanto vi a Harlow apuntarte con la varita, bueno... Enseguida tomaste la decisión de protegerme. Hice lo que era preciso y lo volvería a repetir. No podía quedarme ahí y dejar que te hicieran daño. ¿Así que no debo sentirme culpable? Claro que no. No hay nada que hubieras... Oh... Vaya... No puedo creer que haya tardado tanto en darme cuenta. Tomó una decisión basada en el instinto. Mi padre, tú no tienes más culpa de mis heridas de hoy que yo del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que tienes mucho de tu padre. Eres muy amable por decir eso. Espero que tengas razón. Ha sido demasiado, ¿eh? Una batalla aquí en Hogwarts. Todo lo que hemos hecho para acabar con Harlow y el resto de la gentuza de Rookwood. Pero lo hemos conseguido. Rookwood está muerto. Harlow va camino de Azkaban y los demás son fugitivos. Quedarán algunas alimañas que lucharán por su causa perdida. Pero la empresa de Rookwood se ha desmoronado. Todo es más seguro gracias a nuestros actos, a ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, colega viajante, has enriquecido mi paso por Hogwarts más allá de lo que hubiera podido imaginar. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre me alegra verte. Bueno, pues gente, otra misión acabará. Esto se va acabando. No fue muy buena idea formar un truco de estudio con los envíos de Sony. Ahora el momento que tienes que decirle que tienes que ir en el próximo video. No, no. A lojo mora. ¡Rebelio! 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 Vale, entonces vamos a ver. Esta es el dedalus, que no sé dónde estará la última que me queda, la verdad. Y esto... Sí, había una gran de mapas, que no apetece mucho hacerlo, la verdad. Lo de la carrera de escobas, no me apetece mucho tampoco. Este tampoco, el hipócrifo, estos los mapas... Tampoco... Venga, esta de pop y venga, sí, esta sí. Vale, bueno, vamos a ver. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Rebelio! 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 Pues no era tan difícil, Merlin. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Voy a investigarlo. ¡Rebelio! ¡Buenen! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No! 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! Discúlpeme, señor. Vienes a reírte del tonto, ¿no? Ahí está el pringado de Padre Hagarty. Le robó a su hermana. Aunque ya ha robado a casi todos. Así que, ¿quién es el tonto? Creo que no sé a qué se refiere. Pues debes de ser la única persona que no sabe que Katrin huyó con ese ladrón de Victor Ruckdutt y sus seguidores. Preferí que se fuera, aunque no pensé que volvería a robarme. Bueno, a robarnos. Es que sé que ha sido ella. Ojalá la atrapen y la metan en Azkaban por robar una reliquia muy valiosa, aunque sea mi hermana. ¿Qué era exactamente la reliquia familiar que robó la ladrona? Un collar. Perteneció a la primera Hagarty. Tiene cientos de años y mucha historia, aunque seguro que lo ha empeñado. ¿Por qué iba a volver Katrin a robar a la aldea si ya se había ido? ¿Te parezco un criminal? ¿Cómo esperas que lo sepa? Siempre ha detestado este lugar. Odiaba haberse criado aquí. Quizá lo hizo para fastidiarnos. ¿Seguro que Katrin es la culpable? Podría ser cualquiera. Gracias al canalla de Ruckdutt, está todo lleno de criminales. Me encantaría pensar que ha sido cualquiera de ellos, excepto Katrin. Pero ella era la única que sabía dónde estaba escondida la reliquia y sabía en qué casas debía robar. Podría echar un vistazo y buscar a la ladrona, señor. ¿Tú? La gente como nosotros no puede hacer nada. Este es un trabajo para la señora Singer o una autoridad similar. Además, la ladrona, mi hermana, solo roba de noche. ¡Cobarde! Cuando tú ya estás en la cama. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? Gracias por tu confianza. Gracias por tu confianza. Yo tendría cuidado con mis pertenencias. Katrin te robaría hasta las cejas si pudiera. Ahora que es de noche... ...el asunto del robo para el señor Hagarty. ¡Reconozco las pruebas de Merlin! ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Con fin! ¡Arresto, no menos! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Arresto, no menos! ¡Con Fringo! ¡Arresto, no menos! ¡Lumos! ¡Arresto, no menos! ¡Has llegado! Al menos estamos fuera del aula ¿Supongo que esto significa que tuviste suerte en la biblioteca? He tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso Quizá me estoy precipitando, pero podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa Llegados a este punto me sirve cualquier cosa ¿Sabes por qué evita la gente esta cueva? En realidad es absurdo Se dice que la cueva vuelve loca a la gente, pero no he conocido a nadie que haya estado allí y lo pueda confirmar Así que, o es un rumor, o aquellos que entraron no estaban en condiciones de hablar al salir Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar Coincido Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo ¡Rebelio! ¿No crees que los rumores sobre la cueva son ciertos, no? ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Otro Dango más recibo! ¡Otro Dango más recibo! ¡Otro Dango más recibo! ¡Arresto no menos! ¡Acción! ¡Confrido! ¡Cruz! ¡Digo! 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 ¡Rebelio! ¡Confrido! ¡Bombardas! ¡Foopers! ¿Qué has dicho? Así debió de comenzar el rumor sobre la cueva Dicen que la canción del fupper vuelve loco a todo aquel que la escucha ¡Digo! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Desbuen! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! 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 Los muros nos ayudan a encontrar las bolillas ¡Lumos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acción! ¡Gracias! 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 ¡Regenio! ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, que queda el otro que había, claro, el que estaba yo antes, pero ya han sacado la polilla. Ese está abierto Ese está abierto Este está abierto Y ese está abierto No sé Entiendo que tiene que haber otra polilla Pero no sé dónde ¡Acción! ¡Rebelio! Ahí estoy viendo una polilla Pero... ¡Ah, joder! Están escondidas ahí ¿Dónde está? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con frío! Está la polilla ahora ¡Rebelio! Pero ¿dónde está? ¡Lumos! ¡Rebelio! Tiene toda la pinta que es para subir ahí arriba Pero... Pero estoy buscando a la mariposa ¡Lumos! 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 Pues no sé Pero ha salido una mariposa aquí La llevaba en la mano Ya no la tengo Ya no la tengo ¡Rebelio! Creo que ha pasado Pues yo no sé Si es que se ha quedado buggeado esto O qué No sé No sé Cosas de este juego No entiendo a veces De verdad ¡Lumos! ¡Lumos! Vale Y la otra que está allí Bueno Esto nada Vamos a ver Viene conmigo Y esto yo creo Esto Esto tiene que poder subir por ahí Para llegar de ahí arriba Tiene una esta A ver ¿Qué cojones? ¡Rebelio! Y este es el símbolo Vale Entonces A ver Este era el mismo símbolo De lo que estaba allí en el suelo Pero Vamos a ver Ya por curiosidad ¿Será ese entonces? Vale P made ¡Dude ¡Dude Empuroso! ¡Aường no! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Rebelio! 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 ¡Ahhh! tengo que ir por aquí ¡Rebelio! ¡Confrido! ¿Dónde estamos? Vale No, no sé a qué se le puede poner enfrentamiento, claro ¿Cómo? ¡No! 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 Bueno gente, se me acaba el tiempo Tendré que seguir en el próximo vídeo Porque esto se ve que va para largo Así que... Vamos a ver Aquí creo que no hay nada más Oh, esto sí que es largo esto, ¿no? Bueno gente, como siempre Agradeceros vuestra compañera Vemos aquí y todavía habrá más vídeos de Harry Potter No pasa nada Un fuerte abrazo Cuidaros ¡Chao!